bueno pues buenos días buenos días a la gente que nos empieza a seguir muy temprano muy temprano nosotros vamos rumbo acá la colonia progreso río grande zacatecas méxico saludando toda la paisanada que son originarios de todos estos lugares 97 aniversario del reparto de tierras hoy se festeja en grande ven nada más los frijolares unos tan medio ralones les ha pegado les ha pegado pero bonito las plagas vea los chapulines está pegando pero sabroso salud de toda la raza a la gente que se ha cooperado para que el chago ramos y su equipo vengan hoy en este día a llevarle todos los aconteceres de este 97 aniversario anoche salió ya hubo humo salió humo blanco anet es la reina en la reina de la del 97 aniversario felicidades para anet también hay para la reina migrante reina migrante rosalía fuerte abrazo también hay para toda su familia rosalía tenemos la alteza la princesa real fanny la alteza real es fanny y la princesa es jimena así está la fiesta patronal bastante música va a ver en el transcurso del día a las cinco de la mañana ya estaba la banda tocándole ahí a anet quien es la la reina del 97 aniversario del reparto de tierras vea los girasoles qué bonito adornan los laterales de la carretera este es el nuevo tramo esto era pura terracería pura terracería hoy ya se aventó todo el tramo está hasta la colonia hasta la colonia progreso mírame raza pues para que vea los frijolares vea los maizales y los yerbajales también vámonos ahí para que ustedes divisen para que ustedes divisen vean nada más los maizales estos frijolales qué bonitos saludotes a enrique sánchez un saludo para la familia martínez en del estado de oregón buenos días chaco dios los bendiga alicia pues seguimos nosotros llevándole estas imágenes oiga estas imágenes de cómo están la la siembra las cosechas ya unos callejones están cerrados por los frijolares otros están ralones otros están ralones pero vean nada más qué bonito qué bonito es lo bonito y vea nada más los girasoles cómo adornan cómo adornan y por qué girasoles es bien sencillo vea los vea ahí están las calabazas peter ahí están las calabazas miren nada más para las semillas abigotar no las el girasol bueno va girando se le llama girasol porque la hierba va girando conforme va girando va rotando el sol se va moviendo el girasol le va dando la cara pues así se veía la gente el ambiente el tinaco elevado todo está propicio para disfrutar la fiesta del 97 aniversario del reparto de tierras a los desayami dani a la gente que le digo que se ha cooperado para que nosotros vengamos hoy a llevarle todo el desfile reina anet la reina del migrante rosalía la alteza s fanny y jimena es la princesa y nosotros aquí venimos a luz a nuestro buen amigo rene barra allá en el calabazal pues sea los callejones las casas todo aquí venimos llegando a nosotros aquí que son trijolares dije van a ser chilares ahí está hay que venir a los elotes mira qué bonito vamos a pararnos vamos a pararnos para que la gente los paisanos vean sus tierras hombre para que disfruten y vean la carretera es nuevecita la carretera vean nada más compartan allá los paisanos que nos siguen vean nada más qué bonita las calles cerradas completitas aquí venían los paisanos listotes para la fiesta andan checando los fricolares buenos días cómo está ahí había los elotes allá para bigotarnos el caldo de borrego carim hernández qué bonito mira poco de aquí es mira nomás qué bonito vea los frijolares vea nada más qué bonito es lo bonito voy a hacer y bien limpiecito él no tiene nada nada de hierba el potrazo renovado buenos días saludos ahí en sinaloa saludotes puro frijol peter puro frijol listo peter para darle duro y macizo y vea la gente que nos sigue esto antes era terracería fea eran cuántos kilómetros más o menos como 3 4 5 y vean nuevecita la carretera está pegadita ya hace uno menos tiempo ahí están los elotes así es que mi gente pues ya se escucha la música lo la teniente sí que se ve bonito saludos allá en phoenix arizona saludotes pues usted puede observar las calles cerraditas cerraditas está 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 hierradita peter está el trabajo de la gente lola la teniente saludos mi lola no nos vaya dice así es de ímero de progresos hoy saludos desde hueco texas sandy shex saludos chavo y al peter saludotes pues lo bonito lo bonito luis garcía castañeda saludos allá en guadalupe victoria allá en durango dice bien chingón dice se miran los frijoles colares lorenita márquez santos pues acá andamos venimos a triunfar peter dicen que el que es que es buen gallo no empieces maría olvera buenos días chago saludos allá en tecoma washington maría muñoz que hermoso el campo está hermoso vea el tapete vea la alfombra preciosa bien trabajada la gente bien chambiadora ahorita miramos harta gente allá como 20 no eran menos 30 andaban en la hierba peter deshiervando exactamente dice tiene muchas gallinas el que es buen gallo tiene muchas gallinas jajaja no creo eh manuel arellano saludos a la raza en juanaldama zacatecas oiga va a estar bueno el coleadero ahorita son cuatro bandas las que van en el desfile y le digo la reina a las cinco de la mañana ya estaba ahí tocando la banda al navegante si oiga cómo estaba oiga nomás cómo estaba el son guerrerongue son guerrerongue son guerrerongue ya estaban tocando las mañanitas ahí anet a la reina migrante saludotes la reina migrante rosalía la princesa fanny si la princesa fanny jimena y la alteza real fanny aquí vamos mire así estamos llegando nosotros hay otras labores que ave maría purísima no sé si sembraron hierba este o se dio hierba y es bueno para que vengan las abejas y hay que hagan su trabajo las abejas normita rojero buenos días qué lindo paisaje oiga hay huele a hierba y se respira hierba son calabazas peter ándale peter entre la hierba no se distingue cuál es cuál verdad que no mira está ralón está ralón peter está ralón el frijolito eh está ralón y vean nomás el tundata peter tundata nosotros así estamos entrando en esta mañana con el tundata 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 en remix yo me lo estoy aventando en remix peter mela díaz buenos días siria gómez siria mija siria me sonó como abela abela cesas grandota sirio verdad las tunas son calabazas peter son calabazas peter estos son chícharos chícharos son chícharos yo nunca lo había visto sembrar el chícharo neta laura ramírez ya las tunas un panorama perfecto peter y ahí está ya la colonia progreso una de las comunidades más importantes de río grande una colonia emblemática donde hay más comercio hay más comercio aquí que en propio río grande la gente muy chambiadora francisco valdez buenos días saludos si vecino francisco valdez muy bonito elena torres e igualmente para todos ustedes mi gente para todos ustedes nosotros quisimos bajarnos para que ustedes paisanos que están allá en la unión americana pues les llegue la nostalgia suspiren se les saca un nudo en la garganta este se recuerda en los tiempos mozos cuando andaban por acá en la hierba desde muy temprano que llegaban bien pedos bien crudos y sus jefes así se los traían a chambiar si el futbolista este a mi no déjamelo agarro siempre lo sacamos mario albera que hermoso mi colonia progreso pues tope la carretera nueva la carretera nuevecita aguas con el tope oye yo me sesgo hola hola ya castro lola la teniente tengo que venir a zacatecas a comer frijol fresco pues vengan oigan no lo digan vénganse disfruten un frijol nuevo así que se cuece granote y más en olla de barro pues vámonos pegándole peter porque se me hace que ya se están acomodando los del se están acomodando los los carros saludos muy bonito la colonia progreso pues si la gente organizada la chambiadora vamos a probar vamos a disfrutar el caldo de borrego es típico de aquí es típico de la colonia progreso de aquí para el real en las fiestas mi gente aquí ya no es el el asado de boda no aquí se hace mole aquí está la maquinaria mira peter ánimo mi chiqui ánimo cierro 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 pariente y aquí está la gente y vamos a las ángeles vámonos 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 buenos días cómo anda la gente gobiérnense no se me duerman ya llegué ahí están los operadores de las máquinas los trabajadores pues ahí está el gobierno del estado abimael sánchez martínez buenos días saludos para todos para todos los de mi colonia por eso eso aquí dirá ahí viene mi tía ya con su delantal al rato harta gente luego que no nos damos abasto eh ahí si alguien quiere que me salda lo salude grítenme grítenme por favor aquí está su colonia progreso aquí está harvard la escuela primaria alfonso medina vea las calles ya están regadas ya están emparejaditas mire ya le dieron una buena pasadita o ya están bien parejitas tan mejor que cuando tienen eh pavimento es por aquí no tengo que ubíquense así ando en la colonia progreso mire iré mi tía buenos días tía bien regadito eh bien regadito bien regadito ándele ahí está mi tía vea qué bonito regando el frente de sus casas eso me da para arriba a ver la gente chambeadorzota eh rubia aguilar saludos para la colonia a la familia pérez saludos a la colonia a la familia pérez pues aquí estamos recorriendo las anchas y amplias y largas calles de la colonia progreso santana peter a saltar no ya es nombre la tenia en la punta la suelta la que es veneno padre santo suelta lo suelta ya la música vamos a la casa de mi nani pero iré a la bandera ondeando oh no 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 la gente ya está platicando ya están en el chal vamos a saludar a la gente eh buenos días como amanecieron bien 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 ya estamos listos para el desfile ya muy bien ándenles pues eh ánimo la bandera ondeando esto me da para arriba miren esto es la fiesta eh huele a fiesta huele al 97 aniversario del reparto de tierras eh Graciela Monreal buenos días Chago para todos gracias la ya están los jueguitos están los brincolines los carros chocones eh ahorita hay que ubicar donde vive la reina net donde vive la reina del migrante porque va a haber comidita y donde hay comidita pues nosotros ahí debemos de estar presentes se nos olvidaron los itacates mire acá están arreglando los cargos alegóricos la iglesia ahí están las bandas la floridense saludos dice para Vicente Santana dice para la familia Santana de Texas buenos días Chago para todos gracias aquí estamos nosotros recorriendo ojalá y nos digan cómo estamos saliendo nosotros al aire ojalá y nos puedan decir pero creo que agarramos la calle más peor ay mi hijo que no más y si mira ahí vamos el sangoloteo vamos a hablar a Peter aquí donde empieza Peter acá pues aquí estamos recorriendo la colonia progreso un desfile extremadamente largo eh pero la música hombre el ambiente la algarabía todo como se vive y de aquí están ya preparando este carro alegórico andan desvelados eh andan desveladones mis tíos mirenlos mirenlos como andamos listos ya estamos listos a eso vamonos que dice Chago como andamos aquí estamos ya ya llegamos ándele ya llegamos ya llegamos échenle Graciela Monreal dice en una botella con coca cola la corta el pico y listo un topper o sea la desgolletamos ay dios mío pero es que me va a caber muy poquito yo quiero caldo el caldo está bien rico oiga y anda la algarabía la fiesta agarraditos de la mano no 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 y agárrense de las manos buenos días cuanto lleg Protege híjole verlas donde vive mi Dani a la tercera calle pues vamos con mi Dani kamenci ya están los carlos alegóricos vea como le invierten vea como le invierten y usted lo está mirando vea que preciosidad están llegando ya No, ya están formados Oiga, vamos bajándonos Oiga, saludos también A Daisy, la reina saliente 2024 ¡Gobiérnense! Reina saliente, están los dulces A Daisy Saludos a la raza que viene Vénganse Catri, Catri Asosiegate Chago, ya llegué Saludos a la raza que viene del otro lado ¿Cómo estaban? ¿Cómo amanecieron? Bien, bien Andan Andan medios desveladones Todavía crudones Eso me da para arriba Que se disfrute la fiesta ¿Cómo anda el viejo don? ¿Cómo anda? Y apenas va empezando la fiesta Oiga, y apenas va empezando ¿Qué tal? ¿Qué tal la coronación anoche? Sabe que es un hombre del tamborazo Pero, ¿no tocaron anoche o qué? No, apenas ahorita vamos a tocar un frato ¿De dónde son? Nosotros no es el tamborazo ¿Pero dónde? De nieve, Zacatecas Pura raza de nieve, Zacatecas ¿Cómo no? Saludos a toda la raza, mis seguidores ¿Cómo se llama el tamborazo, compadre? Los dos reales de nieve ¿Los dos reales? ¿O los dos reales? Los dos reales Eso me da para arriba Ahorita vamos a ver qué tal la remangan Se dejan caer y se lucen viejones, eh Ya está, ya dijo Y no le den tan recio porque ando rosado Ánimo viejones Eh, Juan Ávila, saludotes Para mi esposa Sandy Rocha, saludotes Ahí está, vente mi chiquis Dirá nomás Andan como somnolientas, ah Desveladas todavía Ave María Purísima Pero, ¿qué tal el ambiente? ¿Qué tal se la pasaron anoche, eh? Bien, bien Bien, bien ¿Nombre? Sonia Ram Sonia, saludeme reina Que estamos en vivo, eh Saludos, los invitamos a la fiesta Al desfile, a la coleadera y al baile El mitote Reina de De la escuela ¿De cuál? De la escuela ¿Tu nombre, mira? Sofía Sofía ¡Ah, eso! Ay, hola Pues aquí están todas y todos ¿Qué pasa contigo? Saluda Hola, mucho gusto Ay, Juan, hola, ¿qué tal? Ando bien chido, me lo ando pasando bien coqueto ¿Verdad? Eh, eh, eh Hola También, hola Salud, los de la colonia progresó así No Debemos aventar algarabía en Jundia Que vengan ¿Verdad? A ver, reina, usted invítenme Que usted Ahí les gana el rancho ¿Eh? Me invite que vengan a la fiesta Dígales Vengan, que se vengan a la fiesta Vengan a la fiesta Díganles Bueno, en el próximo año nos dice Sale Nos vamos a estudiar Ustedes inviten Ustedes inviten Inviten, por favor Estamos en la gran fiesta Es una gran fiesta de repartición de tierra Oiga, y sí, eh El aniversario 94 97 97 Sí De que nos repartió Alfonso Mevira El señor Alfonso Mevira Oiga, pues usted siempre quise en la casa por la ventana Dios mío De verdad, nomás Mira aquí el carro alegórico A ver María Santísima Ay Echele a mi hija y a mí Porque me va a ser chamoy Si ando bien a la weñora Y no he dormido, eh Y no he dormido Bueno, pues yo le voy a pasar los carros alegóricos Para que vea usted cómo trabajan Yo quisiera que allá en mi tierra fuera así Que le pusieran en jundia a la fiesta del 2 de febrero Que hicieran unos carros alegóricos No le hace que me adornara una vaca Y con unos cuernos hay chuecos Pero vea usted nada más Se lo meto Ay, chiquito Vea usted nada más, eh Vamos a Beba Reyes Allá en Ashwa Oiga, por cierto Quien quiera enviar a Mercancía Quien quiera enviarnos algo Hasta una mentada de madre, Peter Este, préstame Envíándolo por allá Beba, pues ahí ponga la dirección, hija Ponga la dirección de ¿Dónde? Beba Reyes Beba Reyes ¿Dónde estás, mi Dani? Que acá estos no quieren el borrego Quieren estos del borrego Ay, ponla, Beba Reyes, mija Gobiérnate Mira ¿Qué nos importa la vida? Ya llevamos nuestras sombrillas ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias ¿Y a dónde caminamos? Ay, a la casa ¿A la casa? ¿De dónde vienen? De aquí, del banco A ver, María Purísima Ya fuimos a sacar dinero para las caguamas O si, oiga Si no, después Hacen bien, temprano, temprano, eh Temprano Ándale, pues Dios me los bendiga Ándale Un saludo para los de Florida ¿A quién, madre? A mis hijos Mis nietos Tengo Cuatro nietos A mi nuera ¿A cuál nieto quiere más? A todos ¿Cuál es el más destroyer? No, pues todos Todos ¿A cuál irle? Tengo palacios Flor, fuentes Y familia Ándale, pues ya salió, eh Al aire ¿Cómo está, mi tío? Manda, madre Tengo más nietos Échelos A mí, porque le van a regañar, eh Camila Galán Y Noé Galán Ándale ¿No le faltan? No, pues allá Tengo mucha familia Sobrinos Primos Y todo Ándale, dígale Un saludo para todos Un, uno, dos, tres Por toda mi familia Sí, no se busque problemas Así estamos llegando nosotros A la gente aquí en la Colonia Progreso Eh, oiga Yo siempre lo he dicho ¿Cómo le hacen? No sé ¿Cómo anda? Buenos días Ánimo Pero vea usted Nada más La enjundia Que le ponen Yo no sé Desde cuándo Empezaron a arreglar Esta A este mastodonte ¿Cómo anda el hombre? Eso me va para arriba Beba Reyes Ponga, mija Al domicilio Mija, ponlo Ay A los que vayan a mandar Allá de paquetería De Nashua No lo hallo La dirección Beba Reyes Ya te dije Hasta la vista Baby Beba Reyes Beba Reyes Beba Reyes Ya no te quiero Ya no Creo que ahora ya te odio Beba Reyes El Guanajuato Logística Y paquetería Sale de Manchester New Games Para Texas Pasa por Mezquite Número celular Vean Vean la carretita Miren Ay Mi hijo Estoy atravesándote Vean la carretita Vean el talento El ingenio Que le ponen Vean el trabajo Es un castillo Es una carretita Está bonita Ahí va el Fanny Fanny es la Princesa Es el Alteza Ezequiel Cardoza Saludos Para toda la gente De De Dallan Florida Dice que estamos Me están viendo Pápense los ojos Para que no me vean Mira hasta hicieron Camisas Este es el staff Fiesta La situación de tierras Que se dé vuelta No Me da vuelta nada Vean Esta es la iglesia Esto que es Que carro alegórico Representa Es una iglesia Es una iglesia Que no Pues aquí está Quien quiera enviar Una paquetería De allá De Manchester New Games Guanajato Logística Y paquetería Sale de Manchester New Games De Nashua Pasa por Texas Por Mesquite Número de celular En 603 665 5794 Quien quiera enviar algo Ya saben Ahí está Es una iglesia Esta es la iglesia De aquí ¿No? ¿O qué es? ¿Qué representa? Bueno pues Vean nada más El ingenio El talento El trabajo La coordinación La organización Que tienen Díganme Díganme a la gente Que me está siguiendo Estos momentos ¿Qué les parece Los carros alegóricos? Saludando nosotros A la reina saliente 2023 A Daisy A la reina 2024 Del 97 Aniversario Del reparto De tierras Anet A la reina Del migrante A la reina Migrante Rosalía A la Alteza Real A Fanny Y A la princesa A Jimena Dije Ave María Purísima Quien está Atrás de mi Oiga los pitos Ya se están Arreglando Oiganlo más La foto La foto Mira la foto Sonríe Va todo Aquí va El de Fanny Mira que bonito Pura flor natural Una lana Que cuesta esto Ay dios mío Ojalá Y así Le pusieron Allá Daisy De la torre Gausín Que se festeja Ay mi hijo Mira déjate Digo eh Se festeja El 97 Aniversario Del reparto De tierras Esto es el desfile Estamos en la colonia Progreso Río Grande Zacatecas México Para el mundo Alfredo Mireles Alvarado Y ve nada más Lo que es la fiesta Del rancho Ve la organización Ve los carros Los carros alegóricos Ahí nada más Para que te des una odisea No más Para que le pongas algo Mijo Dotación de tierras Que recuerdo Acuérdense también Ustedes cuando andaban En el kinder No se hagan ¿A poco piensan que nada más Porque están en Estados Unidos Ya No 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 Acuérdense Cuando estaban así Les ponían sus moños largos Mire Ahí está el metate Nada Que saben de metate Ustedes ya La olla Ya Ustedes que saben de ollas Ya las compran cromadas Y las ponen ya con 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 Contéstame Ve aquí llevo hasta mi sembradío No 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 Ahí va el maíz Ahí va el maíz Mire Y lo llevo deshiervado Lo deshiervado Para que no me critiquen Oiga de veras Aquí Peter La gente le mete chamba Y aquí traigo Aquí traigo el tractor Mira Peter Ahí está el tractor Vean nomás Ahí tengo el tenamaste Para los fríjoles Tengo el metate Tengo la olla Tengo la de hacer zumba Vengan Porque mucha gente No sabe lo que es hacer zumba Lo que es hacer bíceps Y si tríceps Esta máquina Hace milagros Bíceps Tríceps Conejos Liebres Esta Esta Ojalá y sepan Raúl Zavala Saludos en Dallas Texas Oiga gracias Compartan Compartan La costumbre Es la tradición Es el desfile Vean nomás Los carros alegóricos Ya están Son cuatro bandas Tamborazos Carros alegóricos La algarabía De la gente La sonrisa Víralos Víralos Eso Yo les estoy llevando Como van llegando Amy Ahí está su carro alegórico José de Lourdes ¿Dónde? José de Lourdes José de Lourdes García José de Lourdes García Salúenme al doctor Pedro ¿Cómo anda el hombre? Buenos días Estamos bien Gracias a Dios ¿Qué dices? ¿Qué tal de cruz? Nada de eso Eso me da para arriba Ándele ¿Contentos? Andamos al 100 Fiestadotes Eso Bonita fiesta Bonita fiesta Ojalá y todo salga bien Y en orden Tal cual Como debe de ser Aquí se portan bien Casi siempre Siempre se portan bien Se les sube poquito Ya se les sube Ahí me les escondo Saludos a la raza En Estados Unidos ¿A quién saludamos? A ver, vámonos Saludos Pues allá tenemos ¿Qué? Mi suegro Por ahí Parientes Mi cuñadote Están en Texas Yaguro En la Isabú En Chuca Y hay para todos Los parientes Que andan por allá Que no vinieron Pero van a estarlo viendo Por la pantalla Chica Ya dijo Pues seguimos viendo Vea un nopal Dicen que el nopal Solamente se le visita Cuando tiene tunas Vea Vea el ingenio Vea el ingenio Vea las espinas Son palillos de dientes Vea el talento No somos potencia Porque no queremos Entonces es cilantro O es frijol Ahí está el nopal Está el cántaro Vea el cántaro Te la olla El agua fresquecita Hoy ya no se la toman Porque ya la quieren purificada Que fue mucho plomo Que la madre Que fue y que vino No, no, no Vea las pacas Vea el caballo Todo eso Esto es acorde A lo que es Lo que se da Y se produce En la Aquí la cola En toda esta región frijolera De aquí es parte El granero de la nación Aquí tenemos una Peter Se la rifaron En este arado Se la rifaron En este arado Todo esto Es acorde A lo que se produce Y se da Aquí en la región frijolera La gente de a caballo Lo que es la charrería Lo que es la Vea el frijol Ahí tengo los urcos Oye Orale Le pusieron ingenio Vea los urcos Cerraditos ya La tierra La tierra colorada Es Fértil Ánimo Mis músicos Ánimo Saludos Sal de la tuba Saludos Sal de la tuba Ánimo Tubero Ánimo Tubero Ánimo Mis caporales Esta la banda Vamos a tener Compártan Vean las niñas Ya van Miren que bonito Da gusto Da gusto Buenos días Pues todavía tengo allá Muchos carros alegóricos Están llegando Ya no hay más allá Carros alegóricos Ya se van acomodando Las bandas Van ir a Salteados Véngase Vamos a dar un recorrido ¿Cómo anda el hombre? Bien ¿A gustote? ¿Contento? Contentote ¡Eso! Salude Saludos a la raza Que lo están viendo Un saludo Para mi carnal Que radica ahí En mi sombrillete Zacatecas Es mi hermano Y aquí vamos a desfilar un rato Que se venga la Coleyadera Porque va a estar bueno Que va a estar bueno ¡Eso! ¿Qué tal? Estoy saliendo al aire Gente Compartan Saludos a mi Dani Mi Dani Que ya les caliente el caldo Que leche, limón y salsa De borrego De borrego Aquí está otro paraje De aquí de la misma Y propia comunidad Parque Progreso San Isidro Iniciativa de Juan Torres Piedra Te pide Ayudes No mates No metas autos Ni motos Gracias mi gente bonita Bueno Aquí se le está diciendo Que no metan Ni cuatrimotos Ni motos A estos parajes hermosos Porque lo único que es Destrozan En los atascaderos Aquí se le está pidiendo De la manera más atenta Parque Progreso San Isidro Ya la gente Llega prisa Llegan encarregadas Llegamos a soleados Oigan nomás Que bonito Ya está sonando la música La gente De a caballo Compartan Miren los niños Esto es lo bonito De la fiesta del rancho Uno suspira Las mamás Sacándoles fotos A sus hijos Bien contentas Risa y risa Y nada más Que bonito Mira eso Mira bien contentas Las mamás Hasta se sienten Como para aburrirlos Ay mija Sonría mija Sonría Para que se la vean A ver en Estados Unidos Que bonito Aniversario 97 aniversario Vea Vea que preciosidad Ya nomás No llores hermosa Ave María purísima Mire Va a haber Cuando uno sea presumida Va a haber Señales Va a haber señales Cuando uno sea presumida Ave María purísima Quédale papá Ahí nos Vaya neta reina ya Aquí está otro tractor Y esto es tierra de gente trabajador a la colonia progreso y así es eso no les ganó el rancho aquí saludando a los niños pero todo bonito la gente a la gente la banda la gente los de a caballo para toda la gente la banda del estado me supongo antes de que salgan todos los carros alegóricos porque los cuando salen no tienen tiempo de disfrutar los número de mostrárselos colonia progreso escuela secundaria técnica número 37 aniversario número 97 del reparto de tierras pues todo es acorde a lo que es el rancho las pacas en las monturas gente de a caballo aquí bastante gente de a caballo todo dentro de un mismo contexto están los niños de los kinders primarias secundarias listos para desfilar y nosotros así llevándole todo tras bambalinas ya cuando vayan recién pues no los voy a poder correr pero a todos para que sepan ahorita ahorita que lleguen los organizadores ellos son los que graban no hola hola cómo están me da un saludo a mi papi cómo se llama tu papi alonso al azar eso no no ahí están las señoras ya contentas trajeron sus sillitas cómo amanecieron bien están contentas yo también jajajaja ahí va la banda puro chalchihuites vamos qué tal se escucha no 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 es no 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 Porque el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrillo Cerca de tu bello tu raíz de mi amor Que se besa de mi corazón Se acopere para que A nosotros llevarle todo esto Toda la fiesta Cuando tenemos las dos ruedas Si quieres que se van a estar lleno Ahí está la gente de a caballo ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¡Como se empezó! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Pítele! ¡Pítele! ¡Eh! ¡Gobierno! ¡Ya te vi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya las bandas! ¡Pues ya están todos! ¡Ánimo viejones! ¡Ánimo! ¡Gobriérnense! María Muñoz, buenos días Buenos días a todos y a todos Desde la Colonia Progreso Río Grande, Zacatecas México para el mundo 97 aniversario Del reparto de tierras Gracias a la gente Que se ha cooperado Para que nosotros le llevemos todo Todo el ambiente A nuestro meditito estilo Las Adelitas Hola ¿Cómo están? Hola, hola Saludos a las mamás que se desvelaron Para arreglar a los niños y a sus niñas Ay María Purísima Hola Hola Ja, 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 ja Bueno, paga todo esto La sonrisa Adiós Ahí viene la piedra verde Ahí va el caballo No se le vaya a pelear el caballo, madrina Vengase Vamos hasta el frente Porque van a salir Vengase Vea toda la gente Está acumulando Toda la gente Vea este carro alegórico De la reina Vea nada más el trabajo ¿Qué le opinan? Su punto de vista mi gente Su punto de vista De la organización Los carros alegóricos Todo lo que conlleva esto Quienes andan en los comités Ayudando Ahí es la reina Se llama Anet Anet Ahí está Anet La reina La reina Anet ¿Qué es la reina? 2024 97 Anet 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 Aquí va a ir con toda su Su corte real O nada más ella Bien la escalinata No Oiga esto Muy bien Muy bien Muy bien Flor Félix Sí Muy bonito Ahí le van a poner Su El aro De su vestido Anet Reina 2024 Saludos a mi madrina ¿Cómo está tía? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Ya está listota? Se me hace que no Ni se bigota Nada Porque está en el micote Como llora ¿Verdad que no? Ni unos hijos Les nada Salude a sus hijos Salude a sus hijos Allá ¿Cómo más? Ahí está saliéndole Muy bien Sale pues tía ¿Y usted? Sí Aquí Juan Pedro Mauricio Quien es Que Dios te lo ayudo Me encantó Los amigos Allá de Georgia Y a mi hermano Y a Castillo Me va a dar un rollo Y a mi Escriba a Fred Álvarez Mi favor Y el síguro de Álvarez Porque va Tengo porque a ellos Y ya no acabo Todos los días Hace bien Hace bien Hace bien Ándale Si ya me voy Porque no me va a acabar Ándale Excelente día Ah mi hija ¿Para qué te peleabas? ¿Sabes? Puro maestro de música Ahí están Ahí están Avientense el caballo mojín Ahí nomás Para que vean Mi gente Caballo mojín ¡Ay, ay, ay, ay! A po' la raza La colonia pobreza Muy hermoso Este caballo de Anel Ya salieron Oiga ya salieron Ya están saliendo Miren Están agarrando su tiempo Ya lo están recorriendo Avanzándole Y aquí son bien puntuales Si algo tiene aquí la gente Es bien organizada Y son bien puntuales Ya salió Ya lo dije Oiga Cierra esta transmisión Y abre otra